Debes ser, juro que creí que gané No pensé que solo seré una noche Supongo que yo me lo busqué Y ahora se fue Y aunque tu nombre no me lo sé Igual de ti yo me envicié ¿Dónde estás? Dime algo Sigo buscándote en LA, New York, Berlín Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Sigo buscándote en LA, New York, Berlín Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Baby, lady, lady Se dice que me estás traqueando Y yo sigo aquí escondida ¿Cómo dónde te estoy viendo el canto? Pero yo estoy fugitiva, si no Pero cuando tú llegues yo me voy pa' Argentina Tú no entiendes que todo lo que empieza termina Esto no fue nada, luego fue una despedida Tengo esto ya arrepentido Tu corazón ya me lo rogué Pero la noticia fue sin querer Tú, ¿dónde estás? No te vuelvo Sigo buscándote en LA, New York, Berlín Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Sigue buscándome en LA, New York, Berlín Recorriendo todos los bares de Madrid Si me encuentro por ahí Dile que nunca te vi Por nuestro determinó O pa' de sí Un recuerdo quedó La noche que pasó Pero yo te fuerté Y no estaba contigo Y ahora no te consigo Mamacita ¿Dónde estás escondida? Hasta en lugar te busqué Y sé que hasta Lucía Pero no te dejas ver El nave de los siete mares navegés En Río, los carnavales Ya pasó, pero se fue Sigue buscándome en LA, New York, Berlín Recorriendo todos los bares de París Si me encuentro por ahí Dile que nunca te vi Lo nuestro se terminó O pa' de sí Sigo buscándote en LA, New York, Berlín Es que lo morí la gente de Perlín Me gustando por ahí En los bares de Madrid Pero allá tampoco yo Te conseguí En los bares de Argentina Dime, baby Ale, no La cena Y la electric Esa es la vida Ale, no La Evi María La mamacita En los bares de Madrid En los bares de Madrid En los bares de Madrid No La 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 Gracias por ver el video.